Este es un flash informativo del reportero. En esta ocasión World Channel Televisión sigue registrando excelentes noticias para Boyacá y obviamente para Sogamoso también. Estamos en el despacho de la Administración Municipal donde se está llevando a cabo la socialización de un importante proyecto. Pero para que nos cuente acerca de este proyecto invitamos al Secretario de Educación, el Dr. Manrique, a quien le damos la bienvenida. Un cordial saludo a todos los televidentes. Efectivamente la Administración Municipal viene trabajando en torno a la política pública de educación integral que ha materializado el señor alcalde el año anterior. Ahora empezamos a hacer las acciones y las intervenciones. Hoy hacemos un importante acuerdo que es un proyecto que va por dos años con conciencias, la UPTC y la Administración Municipal de Sogamoso para poder hacer intervenciones. Básicamente el diagnóstico de la salud mental de nuestros niños en un rango de edad de 7 a 11 años, tanto de los colegios públicos como privados. Dentro de este diagnóstico, ¿qué parámetros se van a tener en cuenta? Bueno, básicamente es un diagnóstico, también un proceso de intervención. Hoy colocamos atención a muchos elementos de la salud, pero físicos. Nuestra salud mental ha estado un poco descuidada y creemos que empezamos a nosotros a... En la base de, digamos, termina la intervención de acompañamiento de nuestros niños hasta los 6 años prácticamente y a partir de los 6 años en adelante no tiene ningún tipo de acompañamiento ni médico ni psicológico. La idea es que a partir de los 6 años podamos hacer ese acompañamiento psicológico porque hay muchos problemas de salud mental. El viernes pasado también hacíamos una importante socialización con nuestros profesores de las instituciones educativas de la básica primaria para identificar todas esas discapacidades invisibles, poder trabajar todos nuestros temas de intervención de la problemática de la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Que hasta la fecha han estado un poco como abandonados y empezamos a hacer este tipo de intervenciones de la mano con la Secretaría de Mujer, Inclusión Social y la Secretaría de Salud. Hacemos una alianza con estas tres secretarías para arrancar este bonito proyecto y agradecerle al Gobierno Nacional, a Conciencias, que coloca toda la disposición de recursos humanos para poder hacer este proceso, el cual inicia el día de hoy y que con, pues digamos, importancia revestimos porque va a ser un referente a nivel nacional como un piloto importante. ¿Entro de este proceso están invitadas las instituciones tanto privadas, públicas, del sector urbano y rural? Públicas y privadas del sector urbano. Vamos a trabajar en el sector urbano inicialmente, como te decía, son dos años de trabajo en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas del sector urbano, donde se va a hacer un muestreo importante, donde vamos a hacer un trabajo serio, un trabajo que, pues ustedes saben que Conciencias genera buenos productos y que tenemos unas iniciativas importantes para mejorar la intervención que vamos a hacer a partir de nuestra política pública de educación internacional. Otra persona muy importante también dentro de este proceso y este proyecto que se inicia en Sogamoso es el doctor Londoño, miembro de la Fundación Santa Fe, a quien le damos la bienvenida para que nos cuente acerca de este interesante proyecto. Muchas gracias por la invitación. Este proyecto lo que busca es tratar de mirar dentro del municipio de Sogamoso cómo está la situación de salud mental, especialmente entre los niños de 6 y 11 años, poder analizar un poco esta situación, poder desarrollar algunas estrategias que les sirvan después a los niños para que cuando tengan unas situaciones difíciles, estresantes, puedan manejarlas de una manera más adecuada. ¿Dentro de los planes que se tienen de este proyecto podemos esbozar un poco acerca de los objetivos y las metas y pues obviamente el resultado final? Si queremos realmente hacer una muestra representativa de todos los niños que están entre los 7 y 11 años del municipio en el área no rural y poder de esa manera saber cómo está su situación, poder analizarla, utilizar una estrategia de combinación con el municipio, la alcaldía de educación, la alcaldía de salud, para poder de esa manera desarrollar unas estrategias que vamos a aprobar en el siguiente año, digamos de este proyecto. El proyecto está dividido en dos fases, la primera fase es de diagnóstico de la situación y una segunda fase que será el año siguiente de intervención para poder crear. Dentro de este proyecto también se encuentra muy de la mano la Secretaría de Salud. Le damos la bienvenida a la secretaria, bienvenida y para que nos cuente acerca del proyecto. Sí, hoy para nosotros como municipio de Sogamoso y en especial como Secretaría de Salud damos pues la bienvenida a este proyecto, es un proyecto de investigación que surge de las diferentes problemáticas y de los diferentes análisis que hemos estado realizando, sobre todo a la problemática de la salud mental en nuestra comunidad en Sogamoso. Por eso quisimos empezar a enfocarlo en trabajar con la población de 7 a 11 años de edad, que es donde podemos empezar a identificar todas aquellas debilidades que encontremos, pero al mismo tiempo entregar todas las habilidades y estrategias para que nuestros niños, los padres de familia y los docentes empiecen a afrontar todas las situaciones adversas que a veces se nos presentan dentro del camino. Con este proyecto de investigación lo que queremos buscar es acompañar y fortalecer nuestra política de educación integral del municipio de Sogamoso, la cual fue aprobada en el mes de diciembre, con el ánimo de poder empezar a entregar unas estrategias y así a ajustar de pronto aquellos ejes o aquellas acciones que permitan desarrollar una continuidad en el tiempo y que se puedan empezar a mostrar los resultados de cómo trabajando de la mano, desde la parte de educación, desde la parte de salud y con apoyos muy importantes como son Colciencias, como es la Fundación Santa Fe y nuestra Universidad Pública, podemos empezar a trabajar articuladamente por el bien de nuestra comunidad sogamosenia. La primera fase es de diagnóstico, luego de esos resultados, ¿qué viene en la segunda fase? La primera fase que vamos a ir del día de hoy hasta febrero del 2019, vamos a estar en un diagnóstico con una muestra significativa, después de este diagnóstico ya vamos a empezar al desarrollo, que es ya entregar las habilidades a cada uno, tanto docentes como padres de familia, como los niños y niñas, con el ánimo de empezar a empoderarlos y empezar a mejorar su salud mental y empezar a ayudar a desarrollar todas estas estrategias de habilidades sociales, que es lo más importante. Hoy queremos empezar a entregar habilidades sociales para afrontar toda la problemática que de pronto día a día estamos viviendo. Es interesante realmente ver cómo las administraciones, las entidades y las instituciones educativas se unen para llevar a cabo proyectos importantes como estos y pues esperar que tenga un buen resultado, que los diagnósticos que arroje sean herramientas fundamentales para poder darle continuidad y empezar a solucionar, aunque sea en mínima parte, estas problemáticas de salud mental que hoy aquejan tanto a nuestro país y al mundo entero. Con la cámara de Miguel Prada les informó Rafael Arguello para World Channel Internacional. En cualquier momento estaremos de nuevo con otro flash informativo del reportero.